Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a HackTrickTV. Estas fueron las impresiones de Pablo Repeto, entrenador de Liga de Quito, tras el empate ante Barcelona en el Monumental. No fue fácil, más que todo por la forma en que nos convirtieron, nos cogieron mal parados. Destaco la rebeldía del equipo, el resultado no es malo pero hubiéramos ganado. Cuando nos hicieron el gol, el equipo demostró que estábamos muy dolidos, es por eso que hubo jugadores que se hablaron algunas palabras y yo creo que eso es normal por la calentura de poder ganar. Por su lado, el técnico de Barcelona, Fabián Bustos, explicó lo ocurrido luego de ir ganando 2-0. La realidad es que el partido estaba controlado, estábamos para el tercero y el cuarto gol porque tuvimos algunas jugadas. El descuento de ellos los elevó y ahí cambió todo. Estamos punteros y seguimos igual, hay que intentar ganar todos los partidos. Sobre el arbitraje, el técnico Bustos indicó Lo que marcas es lo que ha pasado en las cuatro fechas. Acá hubo un penal que para mí fue, yo vi la imagen ahí en vivo. Nos duele que se nos escapen dos puntos. Nos sentimos afectados por algunas decisiones arbitrales durante el partido. Culminó Fabián Bustos. La selección de Bolivia dio a conocer la nómina oficial de convocados por el entrenador César Farías para las jornadas 3 y 4 de eliminatorias sudamericanas. Bolivia se enfrentará en el mes de noviembre ante Ecuador y Paraguay. Gabriela Chilier sigue sin club luego de que el Mazatlán de México decidiera no contarlo en su proyecto deportivo y según información del periodista Horacio Zimmerman del programa Después de Todo señaló que Chilier está cerca de firmar con Alianza Lima de Perú para la temporada 2021 ya que el mercado de fichajes está cerrado. Carlos Manzur, directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol renunció a la Comisión Nacional de Arbitraje que tras las polémicas en la fecha número 4 en el partido Aucas se mele como en el partido de Barcelona vs Liga de Quito. Se me acabó la paciencia. Espero que venga una persona con más energía para soportar todo esto y ojalá pueda cambiar muchas cosas en el arbitraje. Manifestó Manzur al colega Nicolás Rivera. Por otro lado, el presidente de la agremiación de árbitros, Luis Muentes aseguró que se deberá actuar de oficio con Pedro Pablo Perlaza debido a los insultos en contra del árbitro en el empate 2-2 entre Barcelona y Liga de Quito. Son las cosas que casi siempre pasaron en el fútbol, solo que ahora es distinto. Yo siempre converso con los compañeros y les he dicho que ahora no hay bulla en el estadio y por eso hay más técnicos expulsados, porque se les escucha a todos. Antes, con la bulla del público, era difícil para el árbitro saber quién fue el que insultó. Asumó que va a actuar de oficio porque está claro todo lo que el jugador manifestó. Quedó evidenciado y es la Liga Pro la que debe sancionar como corresponde. Dijo Muentes en Radio Cobertura FM. El extremo derecho Robert Burbano retornará a los entrenamientos del primer equipo de Melec luego de dialogar con el entrenador Ismael Rescalvo y solucionar sus inconvenientes. Cabe recordar que hace unas semanas Burbano realizó una publicación en su Instagram, en las cuales aparentemente se las dirigía el entrenador español, criticando su manera de dirigir los partidos en el cuadro millonario, por lo que fue enviado a entrenar con las reservas. Por la jornada 8 de la Liga Española, el Villarreal del local venció 2-0 al Valladolid. El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán, totalmente recuperado de su lesión, regresó a las canchas en este duelo al ingresar a la variante a los 67 minutos del cotejo. El submarino amarillo atraviesa un gran momento futbolístico y se ubica tercero en la tabla por debajo de la Real Sociedad y del Real Madrid. El delantero ecuatoriano Egner Valencia participó de la victoria 2-1 del Fenerbahce en condición de visitante ante Antalya Sport, en encuentro válido por la séptima fecha de la Superliga de Turquía. Valencia fue titular en este encuentro y asistió en el primer gol de su equipo. El ecuatoriano se mantuvo en el campo de juego hasta el minuto 81. En Brasil, Atlético Mineiro cayó derrotado 3-0 en su visita al Palmeiras por la jornada 19 del Brasileirao. El ecuatoriano Alan Franco inició en la banca de suplentes e ingresó a la variante a los 75 minutos del encuentro en el que los locales fueron totalmente superiores al galo. A pesar del resultado, Atlético Mineiro se mantiene en los primeros lugares de la tabla ubicándose tercero con 32 puntos a solo 3 unidades del puntero internacional. En duelo por la fecha 6 de la Liga de Portugal, el cuadro de famalicao del ecuatoriano Leonardo Campana perdió en su visita al Sporting Braga por 1-0. El delantero tricolor estuvo en la banca de suplentes pero no tuvo minutos de juego. En Polonia, el Legia Varsovia, equipo en el que milita Joel Valencia, ganó 3-0 en la visita al Huerta por la jornada 6 del torneo polaco. Valencia, afianzado en la titularidad, disputó los 90 minutos del encuentro. En el último partido de la jornada 4 de la Liga Pro, el Guayaquil City empató a 1 contra el Macaray en Gambato. Mastriani abrió el marcador para los ciudadanos a los 52 minutos, mientras que Champan, a los 92, anotó el tanto del empate. Carlos Ancelotti habló sobre el futbolista del Real Madrid, Isco Alarcón, ante los rumores que Leverton estaría interesado en el jugador español. Isco es un jugador fantástico y una persona fantástica. Todos aquí estamos de acuerdo con eso. Bayern Múnich anunció que retiró la oferta de renovación a David Alaba y el futbolista austriaco podría negociar como agente libre a partir de enero del 2021. Equipos como el Paris Saint-Germain, Juventus y Manchester City estarían interesados en el lateral. Ante esto, Alaba admitió que ha estado libido y decepcionado con el club bávaro, pues aseguró que las cantidades que se han dicho que quería cobrar no son ciertas. Sin embargo, dejó claro lo siguiente. Yo soy muy feliz aquí y el Bayern siempre ha sido mi primera opción. Me encantaría ganarle al Madrid para celebrar con los hinchas del Inter y del Barça, dijo el chileno Arturo Vidal previo al partido de este martes donde el Inter de Milán visita al Real Madrid por la Champions League. ¡Gracias!